¿Alguien persiste con problemas de conexión a Aragón? ¿Alguien persiste con problemas de conexión? Oh no, me olvidé de la password, ¿cómo es posible? ¿Puede ser? ¿No? ¿Está bien? No, no voy a decir eso en vuelta. ¿Estoy con mayúscula o no? No sé si estoy con mayúscula. ¿Ah? Más fuerte que no te escucho. No. No. Un poco. No. 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 Voy a revisar si es que estoy con... ¿Con qué? ¿Estoy con mayúscula? No. Sin mayúscula. Hola. 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 No, no, sí, tiene carácteres especiales, pero está saliendo bien. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. ¿Cómo se hacía un dir? Esto dir, ah, no me acuerdo, asterisco, asterisco, ¿no? Ajá, este es un directorio, cd.ssh. Entonces, ¿cómo se lo hacía para borrar en Windows? ¿RM? ¿RM funcionará, no? ¿No un host? Sí, funcionó, ya. ¿Sabes lo que estoy haciendo, no? Estoy borrando de la lista de... Ya. Ya. Gracias. 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 Bueno, vamos a cambiar entonces. Ya, entonces vamos a... ¿No me puedo conectar? No sé qué pasó. Entonces vamos a avanzar igual, sin el computador. La semana pasada, vimos listas doblemente enlazadas y estábamos viendo un código para agregar... No sé si lo terminamos, ¿no? ¿Lo terminamos? ¿No? Ah, sí, para... En fin, eso no es complicado. Eso lo vamos a terminar en la clase siguiente, cuando solucionemos el problema de Aragon, o de conexión a Aragon. Y ahora vamos a avanzar con otra clase, con otra estructura, que se llama stack. Hemos visto dos tipos de estructuras dinámicas, la lista simplemente enlazada y la lista doblemente enlazada, que son básicamente lo mismo. Son estructuras de datos de acceso secuencial, en los que yo voy agregando y esto se va formando como una cola. Y acceso secuencial significa que tengo que recorrer la estructura para encontrar lo que ando buscando. Esto es una variación de eso, con la particularidad de que en el caso del stack, yo agrego... Va creciendo dinámicamente o decreciendo dinámicamente, yo agrego y saco elementos solamente del encabezado. Stack, en español, vendría siendo algo así como una pila, ¿no? Como una pila de papeles, no como una pila de batería. En la cual yo voy poniendo cosas, tareas, trabajos pendientes, etc. Y el último en ingresar, el que queda arriba de la pila, ¿cierto? Y cuando yo saco de la pila, saco de arriba. Entonces siempre estoy sacando del encabezado de esta estructura. Entonces... Yo agrego aquí... Un push y saco de aquí, con un pop. Esta estructura tiene una política de tensión que se llama... LIFO. Esto es un poco prestado de teoría de fila. LIFO quiere decir... Es una sigla que viene en inglés que se dice... Last In, First Out. ¿Sí? Y no es como a nosotros nos gustaría que nos atiendan. En un banco, por ejemplo. Si yo entro al banco o a la fila, el último en llegar, el primero se le atendió. En el caso de un banco, uno esperaría que fuese... El primero en... Sería First In, First Out. ¿Cierto? FIFO. En cuyo caso, uno en una lista agregaría en una parte el elemento y lo sacaría del final. ¿Sí? Agregaría el encabezado y lo saca del final. Pero en este caso es... De este estilo. Y la pregunta es... ¿Para qué se necesita una estructura como esta? ¿Y por qué tiene nombre? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no es solamente ya una implementación particular? ¿Alguien se le ocurre por qué? ¿Por 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 qué? Lo que dice Daniel, para algunas llamadas, el sistema operativo, etcétera, se utiliza para sacar las cosas en el orden inverso en que las metimos. Por ejemplo, si yo quiero a una lista, le quiero invertir, la paso con un stack. ¿Cierto? ¿O no? Voy metiendo nodos, meto todo en el stack y después lo saco. Y el resultado sería que está invertida. ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? ¿Sí? Otro tipo de usos que tiene esto es, por ejemplo, en el caso de verificación de sintaxis. Por ejemplo, en código, en alguna parte yo tengo que hacer, revisar el código que esté en el formato correcto. ¿Sí? Y una de las cosas que se hacen es verificar que los paréntesis que se abrió, se cierre. En igual cantidad y en igual tipo. ¿Sí? Y si nosotros vemos, por ejemplo, este código. es el otro código. ¿No? ¿Sí? Gracias. Por ejemplo, ese código que está ahí. Una manera simple de verificar que los paréntesis son consistentes. Es decir, cada vez que yo abro un paréntesis hago un push. Es decir, meto en el stack S cuando abro un paréntesis. Cuando cierro un paréntesis hago un pop y comparo. En este caso metí el paréntesis que abre y hago un pop y comparo este con este. Está bien. ¿Se entiende? El que saqué con el que está. Entonces acá cuando abro paréntesis nuevamente hago un push. Aquí es más complicado porque voy a hacer la secuencia. Hago el push. Y queda la llave en la primera posición. Luego cuando voy recorriendo aquí hago otro push. Por lo tanto esto se desplaza a la segunda posición. Me equivoqué. Ya va al otro lado. ¿Sí? Luego acá hago un pop. ¿Sí? Y al hacer un pop comparo esto se vuelve a mover y está bien cerrado. Aquí está bien cerrado. En realidad las comillas también. Habría que hacer un push por las comillas también. Pero vamos a dejarlo ahí. Ahí. Y esto se vuelve a desplazar nuevamente. Y comparo. Después sigue y hago dos push. Y dos push. ¿Sí? ¿Qué cosa? No se va automáticamente hasta el último. ¿Por qué no sabes? No es por tamaño. La pregunta del INE es ¿Por qué no se va inmediatamente hasta el final donde corresponde y no se deja molestar? Está subiendo y bajando todo el tiempo. Que es lo que ocurre. Y la razón es que esto va procesando el código secuencialmente. Yo diría incluso letra por letra. para armar las palabras reservadas los nombres las variables etc. Entonces yo no sé el largo a priori que tiene esto. Esto podría tener un millón de líneas de código. Sin embargo el parser tiene que ser capaz de repasarlo y decir hoy la línea un millón no cerraste el paréntesis. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Para qué otra cosa puede ser interesante? más o menos voy a haberlo mencionado a Daniel es un poquito más técnico para llamadas recursos de funciones. Llamadas recursos de funciones se meten en el stack y queda la llamada pendiente cuando se llama la otra llamada y a la otra y así la que está en el encabezado del stack termina se cierra esa se hace un pop y luego sigue la siguiente y así por lo tanto cuando hago llamadas recursiva estoy utilizando más memoria porque todas las llamadas abiertas quedan ahí en el stack y se van sumando lo que es un problema cuando tengo archivos de ordenamiento que se llaman recursivamente por ejemplo y si estoy ordenando un arreglo muy grande un conjunto de elementos muy grande ¿Sí? ¿Y van quedando las llamadas por los valores en el momento que la llamaste? Mi función recursión no lo hemos visto lo vamos a ver lo prometo consiste en que dentro de mi función hay una instrucción que se llama la función a sí misma ¿Sí? Por lo tanto mi función va ejecutándose línea a línea hasta que llega un momento en que se llama a sí misma hasta ahí queda abierta con los valores que tenía todas las variables locales etcétera todo el estatus que tenía esa función hasta ese momento se llama y se abre una nueva función entonces en el stack baja y queda la última la última llamada así hasta que termine en algún momento si es que está bien hecho esto termina en algún momento y se empiezan a cerrar todas las llamadas recursivas ¿Sí? En cascada otra forma no sé si ustedes no lo conocen pero porque es de otra época pero cuando yo estudié ingeniería usábamos calculadora mis profesores me decían nosotros usábamos regla de cálculo nosotros usábamos calculadora usted me imagino que no el celular ah bueno porque el teléfono tiene mucha versatilidad para cosas no deseadas en una prueba nosotros usábamos una de GeoLED Packard que era la 48GX ¿Sí? ¿No la conocen? ¿No? La pueden bajar en Android yo la tengo esa calculadora funcionaba con lo que se llama notación polaca inversa o sea ya suena suena como ingeniero ¿no? como las cosas que nos gustan a nosotros entonces por ejemplo una operación y aquellos que tomaron estructura de computadores usar esa calculadora es muy similar a como trabaja la ALU en una CPU la ¿Cómo se llama? ALU Arithmetic Logic Unit Sí entonces la notación polaca inversa probablemente se podría ver aquí en alguna página web pero si yo quería hacer por ejemplo esta operación esa operación que es con paréntesis y todo esto se hacía así 3 5 más 7 2 menos por entonces básicamente esto era un push push a ver lo voy a lo voy a hacer aquí entonces uno tenía en el stack que el display es como un stack lo ponía y a 3 y 5 ¿no? entonces esto te quedaba 5 y 3 ¿sí? luego el más es una operación binaria entonces tomaba los dos primeros registros y los sumaba entonces el más y me dejaba el resultado aquí que es 8 luego hacíamos un push y un push y eso me dejaba metía el 7 primero y después el 2 entonces me queda 2 7 8 ¿sí? hacíamos la operación menos y la operación binaria opera sobre los primeros dos registros en realidad tendría que haber hecho 7 menos 2 ¿no? está bien sí está bien es que además se visualizaba al revés ¿cierto? así cuesta verlo pero se visualizaba al revés y quedaba 5 8 y después hacía el push sí no pueden instalar en su celular la 48 GX y uno se acostumbraba y era rapidísimo también tenía la posibilidad de poner entre comillas y ponía la expresión literal como está ahí arriba pero esta forma es como opera un procesador internamente opera así y básicamente con un stack de registro de tamaño fijo y uno va haciendo operaciones push pop y operaciones entre registro ¿sí? otra cosa que es interesante es que las variables automáticas que alguien lo preguntó creo que no vino hoy día se me preguntó ¿cómo se maneja eso? si nosotros teníamos que preocuparnos de borrar por algo ¿se acuerdan que la memoria se le llama stack? para las variables automáticas básicamente porque cuando yo tengo una variable la meto ahí y cuando dejo usarla hago un pop y la borro o sea fácilmente fácil de procesar con el menor cantidad de overhead posible ¿sí? claro si es global se maneja en otro lado pero si no en el stack el código que tengo el código que tengo implementado utiliza arreglos si ustedes se fijan el stack lo que hemos hecho hasta ahora con listas simplemente enlazadas y doblemente enlazadas que es agregando en el encabezado y sacando el encabezado lo que hemos implementado es un stack solamente que no le hemos llamado la función push no le hemos llamado pop elimina agrega es lo mismo porque estamos en un único lugar agregando y en ese único lugar sacando por lo tanto lo que hemos hecho hasta ahora es una implementación de stack con punteros y con listas simplemente enlazadas esa implementación no nos tenemos que preocupar del límite del tamaño del stack ¿cierto? podríamos ponerle un tamaño pero no necesariamente tenemos que preocuparnos de eso ¿si? el la implementación que quería ver con ustedes es con arreglos con arreglos entonces lo vamos a escribir ya que no podemos hacer otra cosa vamos a escribir acá luego le puedo mandar el código por por discord entonces vamos a definir una estructura ¿sabes? 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 de esa forma que esta estructura almacena entonces tiene un un arreglo que es que tiene un máximo y los elementos en este caso son enteros los que estamos almacenando van a ser una regla entera ya entonces la función push va a ser una función que no retorna nada ¿cierto? ¿qué tiene que tomar como argumento? ¿qué cosa? un entero que va a agregar ¿y qué cosa? ¿y el stack? al stack sí entonces ¿sí? 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 Gracias. Esa sería una versión de la implementación con la función push. La primera parte es nueva, donde preguntamos. En nuestra estructura tenemos un elemento que es size. Y size va diciendo en el fondo cuántos elementos está almacenando el stack. Es una manera de llegar a una cuenta. Y cuando se aproxima al tamaño máximo, o cuando alcanza el tamaño máximo, tiene un error. Se nos llenó el stack. Stack overflow. Y utiliza una función que se llama fputs. Que no escribe en el standard output. Sino que escribe en otro canal. Que son tres canales estándar. Uno es el standard input. ¿Cuál es el standard input? El teclado. El teclado es el standard output de la pantalla. Y el standard error es un canal donde yo almaceno los errores. Por lo tanto, yo puedo revisar el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cuestión? El log. Y ahí puedo ver qué error fue el que ocurrió. Tenemos otra función que cuando eso ocurre, aborta el programa. Y se termina la ejecución del programa. Debería haber, y de hecho hay maneras más inteligentes de lidiar con esto. Porque básicamente lo que estamos haciendo es matar el programa. Y hay que correrlo de nuevo. Debería haber alguna forma, y las hay, en programación de manejar este tipo de excepciones. Y ver qué se hace con ella. Y no terminar abruptamente con la ejecución del programa. Pero bueno, esto es para poner un poquito más de cultura general en C al curso. Si esto no ha pasado, no lo hemos pasado del tamaño. Entonces, en Items le agrega esto. ¿No? PS6++, dato. Pregunta. Si size es 10, ¿en qué posición se almacena dato? ¿No? ¿Se entiende a qué tiene que ver la pregunta, Javier? Si parte en el 0, en el 11, si parte 1. ¿No tiene que ver con eso precisamente? No. Tiene que ver con... O sea, uno en la posición, ¿no? El índice. ¿Sí? No estoy hablando del índice. Estoy hablando de la posición. ¿Y el size? Size es un entero. ¿Vale? Y que dice la cantidad de elementos que está en el... ¿Cómo se llama? En el stack. ¿Cierto? Por lo tanto, mi pregunta tiene que ver con otra cosa. Es parecido, Javier. Pero tiene que ver con... Esto que está aquí. Dentro del paréntesis cuadrado. ¿Se utiliza ese valor y luego se incrementa? ¿O se incrementa y se utiliza el valor incrementado? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo es? Claro. Supongamos que 6 es 0. Cuando está vacío. Cuando PS, guión mayor que 6, flecha 6, es 0. Esto utiliza el valor 0 y después lo incrementa en 1. Porque el operador, más más, viene después. Entonces, Javier, size en 1. Y al siguiente le voy a poner 1 y lo aumenta en 2. Y tiene 2. Se pregunta estilo compilador. ¿Hagan ustedes compilador? Bueno. Pueden probarlo. Voy a... Esta es más chica, ¿no? Pop. Pop tiene que retornar un entero, ¿sí? Y necesitamos solamente el puntero a mi stack. Stack. Así como cuando estábamos poniendo en el stack. Cuando estábamos agregando elementos, puede que el stack esté lleno y no lo podamos agregar y tengamos ese error que lo manejábamos ahí con un... Matando el programa. Aborte. Entonces, aquí puede pasar de que yo estoy tratando de sacar algo de un stack vacío. ¿Cierto? Y en ese caso... Pregunto. Si es cero... Si es cero... Y escribo en el standard error, stack underflow. ¿Cierto? Estoy tratando de sacar algo de un stack vacío. Y aborto. Si no... Es una línea de código. Y vamos a retornar. ¿Qué tenemos que retornar? Ayúdenme. Si no, la clase es muy... muy direccional. ¿Cómo? Tenemos que retornar el valor en el stack. ¿Y eso cómo es? PS... ¿Ya? ¿Pero cómo se escribe? PS flecha items. ¿Qué? No, MaxSize es el último. Total. Está lleno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan que Size decía la cantidad de elementos que tiene el stack? ¿Cierto? Por lo tanto, Size no es el índice. El índice es uno menos. Es Size. Menos, menos. Tengo que decrementar primero. No, igual. No, te va a dar un error. O sea, te han hecho cualquier basura. Porque si tú pones P, guión, flecha Size, y después el menos menos, va a utilizar el valor actual. Piensa cuando tiene un elemento. Cuando tiene un elemento, va a poner aquí este arreglo con el índice 1. Pero cuando tiene un elemento, está en la posición C, en el índice 0. ¿Cierto? Por lo tanto, tú vas a sacar algo que tú no has llenado. Otra cosa, ¿sí? Así que primero lo decrementas a 0 y sacas del índice 0 lo que está almacenado en el stack. ¿Sí? ¿Bernel? A la izquierda del PS. Sí, sí. Todo eso es el valor. Sí, 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 sí. No sé qué pasaría si tú pones después de la flecha menos menos Size. Yo creo que eso no lo entiendes. Te daría un error de compilación, yo creo. Pero yo creo. Exacto. Tenemos que... Nos falta una función. Tenemos que inicializar esto, porque Size, que es un valor que almacena la cantidad de elementos, inicialmente tendríamos que ponerlo en 0. ¿Sí? Entonces, tenemos que inicializar. La ratito. Perdón, vamos. La ratito. Sí. 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 Entonces primero tenemos que crear el stack y luego inicializarlo. Ahora, ¿cómo usamos esto? Y ahí termino. Entonces en el main, hay en algún lado del código, nosotros podemos hacer un... Ah, lo borré. Maxize se llama. Actor define, yo no sé si es con... Creo que es con minúscula, ¿no? ¿Todo con mayúscula del define? ¿Sí? Gracias. Ah, ahí se me puso el nombre. Catalina. Muchas gracias. Define, Maxize, 100. Esto que estamos diciendo aquí, Maxize, no es un entero, no es una variable, es un valor constante. Y me sirve para... Cuando yo tengo un parámetro numérico en un código que se repite en muchas partes y es el mismo, lo puedo utilizar, esta llamada al preprocesador, entonces el preprocesador donde ve un Maxize, reemplaza por un 100, un número 100. Entonces, tengo una sola línea de código que define cuánto va a valer Maxize. Porque si luego yo me arrepiento después, o necesito cambiarlo a 120, no voy a estar cambiando las 300 líneas de código que aparecen en un... metidas en un millón de líneas de código donde está ese 100. Exactamente. Entonces, pero esto no es parte del código, no es parte de C, es parte de una función del preprocesador. ¿Sí? Que se hace antes de la compilación. Así como yo incluyo librerías con el include, los encabezados, los puntos H, que son llamadas al preprocesador, esto es lo mismo. Y es más, yo puedo tener reglas que son reglas booleanas. Si está definida una etiqueta, entonces defínala. Y proceda. Si no está definida, no sirve. ¿Y para qué se usa eso? Se usa cuando yo tengo muchos archivos de C y estoy compilando, compilarlo solo una vez. Entonces, el preprocesador entra, ve si ha pasado aquí la compilación, si no ha pasado, entra, y si no, no lo toma en cuenta. En fin, pero eso no es parte del curso, es parte un poquito de Cultura General de C. ¿Sí? ¿La iniciativa del C de el parcero reír antes de la función de este? No, porque, o sea, tiene que ir la función. Ahora, cuando lo llame, eso tiene que ir primero, cuando la llame. ¿Cierto? Entonces, yo ahora en en el main tengo que crear mi mi stack. ¿Cómo lo voy a crear? Con es un tipo stack, un puntero. ¿Ya lo creí? Pero lo estoy creando en el hit. Por lo tanto, esto es un espacio de memoria que yo tengo que preocuparme de borrar posteriormente. Esto también es una manera de crear arreglos cuyo largo esté definido en tiempo de ejecución. ¿Sí? Y tengo que inicializarla y empezar a meter cosas, ¿no? O sea, vamos a hacer un push de ese. poner el dato de ese. ¿Sí? ¿Tu nombre? Matías. Gracias, Matías. No estoy seguro. Puede que esté equivocado. La pregunta de Matías es en include y define si usa el punto y coma y en este caso no estoy seguro. Creo que no. ¿En el define? No. Sí, es verdad. Sí, sí, ahora que lo hice. No. Gracias, Matías. Gracias, Gerard. Ahí está. Esa es una implementación posible. Hemos visto otra que es vía listas. Catalina, pensé que está vale. Creo que vamos muy rápido. Bueno, es un semeche corto. Ya. ¿Avanzamos? Nos quedan 15 minutos, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre el stack? ¿Su utilidad? ¿Javier? ¿Sea largo que esté contigo de tipo de tipo de tipo? Es que el largo aquí lo estoy definiendo de tipo de ejecución. Sí. Es igual porque yo estoy creando un espacio de memoria contigua y se direcciona de forma contigua. Eso no es problema. ¿De dirección igual? ¿Funciona igual? ¿Escétera? ¿Sí? Ya. Catalina. ¿El ¿El caso para ayudar el amor? ¿El ¿El error? ¿El error? La pregunta de Catalina la tengo que repetir es ¿Sea? A ver si la entendí bien. Cuando tengo un para evitar poner esa instrucción que se termine el programa ¿Por qué no poner esto dentro de un while? Y esperar que ingrese otro número. Aquí aquí ¿Sí? ¿El pedazo de lo que es el error? ¿No todo la constelación? Dentro un while. ¿Cómo salimos del while? Cuando dice de el Pero tenía que cambiar el estatus de alguna manera. ¿Podríamos agregar una otra? Podría ser un retán. Así como que retorne sin hacer nada. ¿O poder poner una que le pida al usuario en casos hipotéticos de que haya un usuario en este tema? Claro. ¿Es otro valor? Claro. Hay la suposición de que tenemos una persona en medio controlando ingresando datos y la persona que se equivocó. Podría perfectamente ser un sistema automático y está mal diseñado y se pasó. Si es la persona, claro, tenemos una esperanza de hacer eso, irrazonable. Todo depende del contexto. Si no tenemos una persona y estos son parte de un proceso que es otra función que está metiendo y sacando, etc., ahí quiere decir que tenemos un mal diseño más general, un problema de diseño más general. Y no, no podemos esperar que cambie el estatuto. Bien. Vamos a avanzar un montón hoy día. Vamos a ver cosas similares ahora, que es lo que se llama el buffer circular. el buffer circular es una implementación para una pila, para una también almacenamiento, pero ahora la idea es que yo tengo algo así como esto, que aquí saco elementos en un extremo y agrego elementos en el otro. Entonces, esto es lo que sería la cabeza y la cola. Es lo que uno esperaría de una estructura que tenga una política de almacenamiento FIFO. Política de tensión, perdón. FIFO. Es como todos queremos que nos atiendan en un banco, en una fila. sin embargo, no todas son así, por ejemplo, hay variaciones. En una emergencia, por ejemplo, en una sala de emergencia, sala de espera de atención de emergencia, esas son FIFO, pero con prioridad. si hay una persona con un que necesita riesgo vital, pasa inmediatamente a ser atendida. Por lo tanto, esa es una FIFO, pero con prioridad, por ejemplo. En fin, hay toda una rama de estudio que se llama teoría de fila. Y que ustedes pueden dedicarse a estudiar en posgrado, sobre todo. Se solía estudiar tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque los sistemas de telecomunicaciones son, se puede modelar el canal, se puede modelar el que recibe y que transmite como filas. Entonces, para modelar cómo esta cuestión se comporta, se utiliza esto. Y la matemática es súper interesante. Estoy seguro que no es lo que yo me refiero. Se menciona, yo creo. Pero estoy seguro que no se habla de cadenas de Markov ni calcular en los tiempos esperados ni las probabilidades. No, no, empogrados hacíamos eso. Se juro que no. Sí, claro, claro. Esas son las políticas. Las políticas. Pero cuantificar cualitativamente, no cuantitativamente. Ya, entonces, si nosotros lo implementamos esto en un arreglo, a ver, si nosotros hacemos esto con una lista simplemente enlazada, es trivial. ¿O no? Porque nosotros tenemos un puntero en la cabeza de donde agregamos y tendríamos que tener otro puntero en el último elemento, ¿cierto? Y de ahí sacamos. El problema es que tendría que ser una lista doblemente enlazada. ¿Cierto? ¿Lo ven, no? ¿Por qué no me sirve una lista simplemente enlazada? Porque el puntero al último lo puedo ocupar una vez, ¿no? No me puedo devolver. ¿Cierto? Entonces, tiene que necesariamente ser una lista doblemente enlazada y ahí tengo un puntero acá extremo y me puedo mover como yo quiera. ¿Sí? Si tenemos un arreglo si tenemos un arreglo nosotros vamos a tener ciertas posiciones que a lo mejor algunas de esas están vacías y después tenemos algunos datos almacenados y después posiciones vacías. ¿Sí? sea un arreglo de tamaño finito. Aquí tendríamos entonces un puntero que diría esta es la cola o la cabeza ¿cómo lo tengo puesto? La cabeza, perdón. Supongamos esta es la cabeza de aquí vamos sacando y esta es la cola. ¿Sí? Entonces si yo tengo un arreglo largo finito al principio empiezo a almacenar en la posición cero ¿cierto? Entonces por eso la cabeza la pongo a la izquierda luego en la posición uno dos, etc. y voy sacando y ahí más o menos lo que he puesto es que las primeras dos posiciones ya saqué por lo tanto la cabeza me queda en la tercera posición en el índice dos índice dos y la cola está en el índice dos tres, cuatro, cinco en el índice cinco la posición seis ¿sí? ¿Pero qué va a pasar? A medida que yo voy sacando y van llegando estos se van desplazando hacia el final y adelante del arreglo me quedan espacios vacíos ¿sí? ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a llorar ¿no? Si lo ponemos ¿no? ¿Qué hacemos? debiéramos entonces cola cuando llegue al final debiera irse al principio ¿sí? Y así irse moviendo en el largo de mi buffer por lo tanto esto desde el punto de vista así lógico esto es como un círculo donde esto se va desplazando así y tengo la posición cero el índice cero y aquí tengo el n menos uno ¿sí? entendiendo que es un arreglo de n de tamaño n perfecto vemos que esto cuando lo quiero hacer con arreglo tiene la ventaja que el arreglo tiene un acceso en tiempo constante ¿sí? no es acceso secuencial pero tenemos esta complicación de que es circular cuando tenemos una lista doblemente enlazada con dos punteros esto no ni siquiera nos imaginamos este problema ¿no? sencillamente la cosa crece y se achica y ya está y en algún momento cuando está vacío los dos apuntan a nulo y listo y no hay más ¿sí? ¿cómo? si es doblemente enlazada hace o sea si fuera simple tenemos un problema ahí unos dicen en vez de poner el último puntero a nulo poner el puntero al al primero ¿sí? pero el problema de eso es que ¿cómo sé cuál es el último? ¿cómo sé cuál es la cabeza de donde tengo que sacar o sea la cola de donde de donde tengo que sacar ¿no? porque cuando llegaría al último me vuelvo al primero en una lista siempre enlazada tengo un puntero a nulo ¿cierto? por lo tanto ahí sé que ese es el último efectivamente pero cuando yo ocupo el último no puedo devolverme la anterior me falta el puntero previo para poder devolverme por lo tanto la implementación más simple sería con listas doblemente enlazadas o con un arreglo que se vaya moviendo y que nosotros juguemos con los índices de tal manera de poder implementar esto la pregunta está es que aquí se me van a acabar los índices en un extremo y tengo que resetearlo y volver al otro lado y que esta cuestión funcione ¿cómo se hace eso? de forma simple es con aritmética ¿cómo es? con aritmética modular si nosotros tenemos un puntero el índice cola va a ser igual a cola más uno módulo n ¿sí? ¿estamos pasando? ah perdón ya quería poner eso esta línea de código hace que la variable cola se mueva anche cero cuando llega al final y n-1 porque el resto de la división entera ya lo dejamos hasta aquí si no hay preguntas nos vemos el miércoles espero que nos podamos conectar no 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 lo